¡Oh! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Oh! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Oh! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Yo nunca olvidaré lo que el Señor me da! ¡Oh! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Oh! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Oh! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Yo nunca olvidaré lo que el Señor me da! ¡Me da su alegría! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Me da su alegría! ¡Qué bueno es el Señor! Me da su alegría, que bueno es el Señor, yo nunca olvidaré lo que el Señor me da Oh, que bueno es el Señor, oh, que bueno es el Señor Oh, que bueno es el Señor, yo nunca olvidaré lo que el Señor me da Que bueno es el Señor, me regala el perdón, que bueno es el Señor, me regala el perdón Que bueno es el Señor, yo nunca olvidaré lo que el Señor me da Oh, que bueno es el Señor, oh, que bueno es el Señor Oh, que bueno es el Señor, yo nunca olvidaré lo que el Señor me da Me da buenos amigos, que bueno es el Señor Me da buenos amigos, que bueno es el Señor Me da buenos amigos, que bueno es el Señor, yo nunca olvidaré lo que el Señor me da Oh, qué bueno es el Señor Yo nunca olvidaré lo que el Señor me da Me da su fortaleza Qué bueno es el Señor Me da su fortaleza Qué bueno es el Señor Me da su fortaleza Qué bueno es el Señor Yo nunca olvidaré lo que el Señor me da Por eso Oh, qué bueno es el Señor Oh, qué bueno es el Señor Oh, qué bueno es el Señor Yo nunca olvidaré lo que el Señor me da Me da su santo espíritu Qué bueno es el Señor Me da su santo espíritu Qué bueno es el Señor Me das un santo espíritu Que bueno es el Señor Yo nunca olvidaré lo que el Señor me da Por eso Oh, que bueno es el Señor Oh, que bueno es el Señor Oh, que bueno es el Señor Yo nunca olvidaré lo que el Señor me da ¡Suscríbete al canal!